como ustedes saben internet es un mundo de posibilidades para vender yo creo que ya ustedes tienen redes sociales y han creado su tienda en línea como pues les hemos venido incentivando desde la estrategia digital se han podido dar cuenta de que en internet hay muchas posibilidades para dar a conocer su negocio según nielsen en la actualidad existen más de 4 mil millones de personas que se conectan a internet esto representa un 53 por ciento de la población mundial y el 92 por ciento de este 53 por ciento se conectan en internet por medio de dispositivos móviles esto es muy importante el 85 por ciento de estas personas que son que representan el 3.4 millones de personas se conectan todos los días y adicional a eso según el estudio que se realiza we are social en conjunto con hot suite ellos nos dan a conocer que de esta cantidad de personas que se conectan a internet 280 millones se conectan a diario y por mes a instagram y facebook entonces estas cifras se las damos porque queremos que se den cuenta que las redes sociales e internet son un espacio que pueden utilizar perfectamente para dar a conocer su negocio aquí tenemos más cifras entonces más de mil millones de usuarios se mantienen activos en instagram como ustedes saben instagram es una de las redes sociales con más auge durante los últimos años y esto a qué se debe a que ha crecido el doble por año digamos a comparación de facebook ellos han crecido el doble entonces es una red social a la cual debemos ponerle mucha atención y debemos enfocarnos también si queremos pues promocionar nuestros productos hay que tenerla en cuenta para desarrollar la estrategia digital de nuestro taller artesanal también en facebook 2.300 millones de personas se conectan a un día pues mundialmente a facebook y más de 7 millones de anunciantes o sea de talleres después de talleres y de empresas se conectan también para pues dar a conocer su producto por otro lado bueno en cuanto a la generación de ventas aquí hay algo muy importante y es que investigamos y nos dimos cuenta que en las redes las redes sociales están en este momento teniendo un impacto sobre las decisiones de compra que realiza una persona entonces esto que quiere decir que las redes sociales tienen potencial para mostrarle a las personas oigan mire este producto lo puede comprar esto cómo se hace bueno pues ustedes que tienen sus talleres artesanales deben ponerle atención a qué publican a cómo publican a cuándo publican entonces por eso hacemos esta charla al día de hoy porque queremos que pues ustedes puedan conocer un poco mejor las herramientas de estas redes sociales para que bueno puedan también ser parte de estos influenciadores pues en cuanto a la compra de productos y servicios en internet bueno vamos a empezar vamos a empezar por instagram primero pues la idea es que desarrollemos esta charla de la siguiente forma vamos a hablar de algunas de las aplicaciones y de las novedades que tiene instagram y luego vamos a ir a facebook entonces vamos a empezar con instagram cami bueno entonces ahorita les vamos a mostrar aquí la pantalla de un celular porque bueno como ustedes saben instagram es una una red social que está pues principalmente para para trabajar directamente desde el celular entonces como somos un taller artesanal lo más importante es que debemos tener nuestra cuenta en perfil empresarial aquí nosotros creamos actualmente el de juan el artesano que es como nuestro avatar de artesano digital entonces lo importante y lo primordial es que si ustedes tienen un taller y quieren promocionarlo creen su cuenta en forma de taller de empresa o producto comercial para hacer esto entonces les voy a mostrar aquí un pequeño ejemplo yo sé que ya muchos lo saben pero para los que no saben vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de cómo pasar nuestra cuenta cuando uno realiza su cuenta cuando uno crea su cuenta la debe crear primero como forma de persona para pasarla a perfil empresarial entonces vamos a darle clic a la pestañita que tiene tres líneas listo aquí se abre y van a encontrar varias opciones que tiene instagram pues para el manejo de la cuenta se van a configuración vamos a configuración vamos a configuración listo aquí lo vemos y entonces aquí nos vamos a cuenta ven la opción de cuenta listo que hay varias cosas que podemos encontrar de la sincronización y configuración de nuestro perfil y vamos a encontrar un texto en azul que se llama que dice cambiar a cuenta profesional entonces le vamos a dar clic a cuenta profesional entonces ahora nos aparecen dos opciones recuerden que instagram y facebook constantemente están haciendo cambios en las actualizaciones de sus apps entonces digamos que la primera recomendación es que ustedes siempre estén muy pendientes de todas las actualizaciones que las mantengan al día con esto se les va a ver reflejado todos los cambios que estas redes sociales apliquen pues para que ustedes puedan también administrar mejor sus cuentas entonces en este momento tenemos dos creador que es para figuras públicas ustedes han dado cuenta youtubers instagramers influenciadores pero como nosotros somos una empresa entonces la idea es darle clic a empresa entonces le damos acá en empresa siguiente entonces aquí digamos que se empieza la configuración para poder hacer el cambio de nuestra cuenta personal a una cuenta empresarial entonces cuáles son los beneficios de tener una cuenta en perfil empresarial instagram también nos dice esto desde el mismo inicio que la vamos a cambiar vamos a poder tener pues la información de nuestros seguidores pero no solo de los seguidores sino también todo el rendimiento de las publicaciones que hacemos que más más adelante les voy a explicar un poquito más o menos cómo se pueden ver estas estadísticas que son importantes para que ustedes puedan saber si realmente está funcionando lo que están publicando si no cuántos seguidores tienen de dónde se están conectando entonces esto es un plus para una cuenta de perfil empresarial por otro lado pues podemos crear promociones o anuncios publicitarios que de esto les vamos a hablar en la última charla nuestra estrategia artesano digital y adicional a eso vamos a tener opciones para poner botones de contacto entonces en la configuración aquí no le voy a dar continuar porque esta es la cuenta de mi compañera entonces se la cambiaría a profesional pero la idea es que ustedes cuando ya tengan acá la opción le dan clic a continuar continuar y ahí ya pueden tener su cuenta de perfil empresarial bueno entonces ahora sí les voy a mostrar cómo nos aparece nuestra cuenta de perfil empresarial que sí cambia tiene varios cambios en cuanto a la visualización por ejemplo si ustedes se dan cuenta que ya tenemos las opciones de correo que está una especie de botón entonces cuando un seguidor quiere ingresar a su cuenta entonces si le da clic a la opción de correo inmediatamente se va a direccionar a la bandeja de correo para que les pueda escribir por ahí también entonces esto es un plus que usted que tiene esta cuenta otro plus que tiene la cuenta de perfil empresarial es que vamos a poder publicar videos en el IGTV esto solo se le permite a las cuentas de perfil empresarial hay otro plus también que tenemos y es que vamos a poder pues digamos que si tenemos más de 10.000 seguidores vamos a poder ponerle enlace a las historias entonces ténganlo muy en cuenta para que podamos administrar mejor esta cuenta que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.